Wepa mi gente, bueno y este budín de pan no pudo ser más sencillo con los bordes de el pan que le saqué para hacer los sanguchitos, aquí están los botes y los voy a usar para esta receta. Vamos a usar 6 cucharadas de azúcar, yo use 4 blancas y 2 morenas, 3 huevos, 2 tazas de leche dependiendo la cantidad de pan, vainilla a gusto, no adme, canela a gusto y una tapita de extracto de coco. Vamos a calentar la leche no tan caliente, le vamos a añadir una cucharada sopera de mantequilla, la dejamos que se derrita, mientras tanto vamos a batir los 3 huevos, la azúcar enorme, la vainilla, la canela y la tapita del extracto de coco. Una vez ya batido, lo que vamos a hacer es que vamos a añadir la leche con la mantequilla, asegúrate que la leche no esté muy caliente para que no se te cocine el huevo. Lo vas a batir, lo vas a maniar hasta con las mismas manos, una cuchara o con lo que tengas, se lo vamos a echar al pan y asegúrate que el pan quede como ahogadito, o sea que no quede seco. Entonces yo le eché de esta mezcla que yo tengo aquí, que ya la compran todas estas cositas mezcladas que son frutos secos, con nueces, almendras, todo ya cuando esté así, que esté bien mojadito, tú lo vas a dejar reposar más o menos como 10 minutos, 15 minutos para que el pan absorba todo ese líquido. Luego vas a coger en un molde, le pones cualquier molde que tú tengas por ahí, le pones un poco de mantequilla en spray, mantequilla, lo que tú tengas, lo llevas al horno a 350 grados, 35 más o menos, 40 minutos, dependiendo del horno, y lo dejas reposar, luego lo volteas y le puedes echar azúcar en polvo, le puedes echar lo que tú quieras por encima, esta vez yo le eché azúcar en polvo y un poco de caramelo para dormir, o le puedes echar lo que tú quieras. También yo preparé un almíbar que les voy a presentar la receta más adelante y se lo puedes echar y comértelo hasta calientito, mira que sabe delicioso, mira que lindo se ve eso por dentro, ahí ven el cranberry, también vas a sentir las almendras, los frutos secos, lo que usted le echa, o lo puede hacer hasta plain, pero mira que belleza, que rico, que no tengan ganas de prepararte uno, así de rico. Y por aquí tengo mi pedacito, lo calenté unos segunditos en el microondas, le puse un poquito del almíbar que te voy a pasar luego la receta, es que esto se ve delicioso, te dejo que voy a comer.